Muchísimas gracias por estar otro día aquí en Darío el Rewin, otro día más a las 9 en punto que empezamos con el estreno. Y quería felicitaros a todas las mujeres que hoy es el Día de la Mujer y la verdad que yo estoy rodeado de mujeres. Mi queridísima rubia, mi hija, mi madre, mi hermana, imaginaros si hay mujeres a mi alrededor. Y estoy orgulloso porque sin ellas nosotros no seríamos absolutamente nada y esa es la realidad. Y entiendo a las mujeres que tengan que reivindicar y que tengan que protestar y que se manifiesten. Aunque no debería ser así si la sociedad fuera normal. Pero vivimos en una sociedad que a día de hoy todavía siga habiendo ramalazos machistas. Y para muestra un botón, lo que vamos a ver en este vídeo. Y este vídeo no es de hace un año, ni de dos, ni de diez. Es del sado pasado. Sí, del sado pasado. De los premio Goya 2021. Como os decía hace nada, en unos segundos en la introducción, la mujer no debería por qué reivindicar nada. Igual que el Día del Orgullo Gay tampoco. Si fuéramos una sociedad normal, no se debería de reivindicar. ¿Pero qué es lo que sucede? Que vivimos en una sociedad machista, que aún sigue habiendo muchos ramalazos machistas. Y aunque veamos a gente que no, que actúe de manera diferente, sí que es verdad que en los medios de comunicación todavía vemos ese ramalazo machista. Asqueroso y lamentable. Y además que tendrían que vigilar mucho qué es lo que se dice. Y este tipo de gente debería estar apartada totalmente de los medios de comunicación. Y es que sin irnos más lejos, el sado pasado, en los premios Goya 2021, nos sorprendió, nos sorprendió, nos sorprendió cómo se filtraron unas imágenes y un audio muy asqueroso, que os voy a poner ahora mismo para que podáis ver. Un audio machista, un audio que debería estar totalmente censurado. Televisión española debería haberlo quitado al instante. Donde hablan de esa mujer con tatuajes. Es una pona. Esa mujer, seguro que, presentamela, que seguro que conmigo me cobra. O sea, ojo, ojo a lo que vais a escuchar. Eso es pleno año 2021. Y habiendo ese tipo de machismo asqueroso y rancio, es normal que la mujer tenga que reivindicarse. Lo ideal sería que no. Porque querría decir que no habría este tipo de machismo. Pero lamentablemente sucede. Y con más frecuencia de la que nos creemos. Y para muestra, un botón. Mirar y sobre todo, escuchar. Poner muchísima atención al trocito de vídeo que os voy a poner. Os voy a explicar realmente qué es. Ahora lo que estáis viendo en la pantalla es la alfombra roja de los Goya. Donde pasaron por allí todos los actores, los premiados, no premiados. Pasaron por esa alfombra roja. Y televisión española, aparte de emitirlo en directo por televisión española, también lo emitió por sus redes sociales. En este caso, esto que estáis viendo es del Facebook Live. Imagino que serán dos señales diferentes. La que emitía Televisión Española para su canal principal y este que emitía para Facebook Live. Y aquí, en este de aquí, es cuando sucede lo que vais a escuchar a continuación. Prestar muchísima atención, de verdad, por favor. Mirar. Esta se llama Marta Nieto. Mi prima. Tu prima, presentamela. Mi prima, macho. ¿Estás buena? ¿Verdad? Pues te digo una cosa, es la más buena de todas. Pues mira, las mecanitas para mí. Porque las demás eran todos esqueletillos. Sí, ¿no? Tiene una cantante, la Nancy Peluso. Bueno, y una que parecía un putón berberé. Mira, tatuajes. Esa para mí. Tío, no sé dónde la han sacado esta, macho. Pero, joder. Tío, esta cobra, macho. Pero puta, puta, o sea, seguro. ¿Qué pinta, macho? Ojo, lo habéis escuchado bien, ¿no? Esa para mí, esa que tiene los tatuajes es puta, puta. Esa cobra, seguro. ¿Lo habéis escuchado? Esto es el audio que se sacaba del Facebook Live de Televisión Española. Os lo voy a volver a poner. Prestar atención, ¿eh? Esta se llama Marta Nieto. Es mi prima. Tu prima, preséntamela. Tu prima, preséntamela. Estos dos capullos, ¿quién coño son? Está buena. Está buena. La más buena de todas. Ojo. Estos dos garrulos, porque son dos garrulos, la que no quieras para mí. Pero, ¿quiénes sois vosotros? Pero, ¿quién os pensáis que sois? Sois escoria. Escoria, de verdad. Me da asco que hayan tíos que sean de esta manera. Las demás eran todas esqueletillos. Todas esqueletillos. Las demás eran todas esqueletillos. Una cantante, la Nancy Peluso. Bueno, y una que parecía un putón verbenero. Y se ríen. Y una que parecía un putón verbenero. Y los otros dos allí. Lo que he dicho. Qué asco. En serio. Está bien a tatuajes. Esa pa' mí. Tío, no sé dónde la han sacado. Esa pa' mí. Ese tío hará años que no moja. Imaginaros cómo tiene que ser cuando un fanfarrón de ese tipo, porque eso es ser un fanfarrón, cuando un fanfarrón de ese tipo dice eso. Esa pa' mí. Y verá que no se come una rosca, la tira. Garrulos. Pero esa manera. Puta, puta, pero seguro. Y luego llegas y no tengo dinero. Y le dices eso. No tengo dinero. Vaya par de conversación de garrulos. De cavernícolas. Porque son lo que son. Son dos cavernícolas. No sé quién son. Se especulaba que podrían ser de televisión española. Yo no lo creo. Yo creo que estuvieron emitiendo en directo por Facebook Live y se les coló algún audio de algún garrulo o de dos garrulos que estaban al lado. Pero tienes que vigilarlo en producción, mientras lo estás haciendo. ¿Cómo puedes dejar que eso se escuche? Que se veje a la mujer de esa manera. Dos tíos. Dos garrulos. Porque son dos garrulos. Dos cavernícolas. Que ni siquiera pincharán nunca en su vida. Porque la manera de hablar ya se dan cuenta que de aquí así. Pero tienes que tener cuidado tú como televisión española. Y siendo el sábado y hoy el día de la mujer. Y entiendo perfectamente que la mujer se reivindique y proteste por este tipo de gentuza. Porque aunque algunos nos sintamos que nos sentimos que hay una igualdad, o al menos por mi parte hay una igualdad entre hombre y mujer, te das cuenta que con garrulos de este tipo estamos muy lejos de esa igualdad. Estamos muy lejos. Porque una tía tenga tatuajes tiene que ser una puta. ¿En serio? Pero ¿qué clase de persona es esta? ¿Qué clase de coeficiente intelectual tiene este tiparraco? ¿Qué clase? Es alucinante. Y os digo una cosa. Deberían de buscar quiénes son. Y estas actrices, estas actrices exacto, deberían de crearse contra estos. Y deberían de mostrar la cara de esta gentuza, de estos dos. Esto no se puede quedar así. No se puede quedar así. ¿Cuándo va a haber una puñetera igualdad? ¿Cuándo se va a dejar de vejar a la mujer por ser una mujer? No lo entiendo. De verdad, ¿cómo puede ser subnormales? Porque son así, subnormales de este calibre. Y os digo que estoy convencido o no, convencidísimo de que no trabajan en Televisión Española. Por el audio. Más que nada por el audio. Porque se escucha mal. Con lo que podría ser de que estuviesen allí al lado mientras estaban haciendo el Facebook Live. Y entre ellos dos estuviesen ahí hablando, diciendo sus gilipolleces, sus tonterías. Y se colara el audio. Pero el que está detrás, el que está produciendo esto. Tiene que ser bien hábil y cerrar ese audio. Cerrarlo. No dejar que esta gentuza diga estas barbaridades. Porque son auténticas barbaridades. Y por eso mismo, estando en el siglo XXI, en pleno año 2021, la mujer tiene que seguir saliendo a la calle a reivindicarse. Por gentuza como esta. Yo ya me despido. Yo ya me voy. Déjame un like enorme en el vídeo si te ha gustado. Compártelo por tus redes sociales. Y déjame aquí abajo en tu comentario qué te pareció. Si lo vistes. Si te has enterado después. O es la primera noticia que tienes de esto. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Yo te recuerdo que estamos en la plataforma morada también. Sabéis que no me dejan decir el nombre porque se ponen muy rabiosos en YouTube. Os dejo por aquí también el enlace. Que estaremos mañana en la plataforma morada. Que estaremos en directo. Que haremos un streaming tanto en YouTube como en la plataforma morada. Y luego nos iremos. Cuando acabemos del YouTube, nos iremos directamente a plataforma morada. Con lo que os espero. Porque mañana hay Cornamenta Valley. Mañana hablaremos de la Isla de las Tentaciones. No os lo podéis perder. Vamos a pasarlo bien. Vamos a disfrutar. Veniros. Suscribiros aquí al canal. Que es tan sencillo como pinchar aquí al ladito a mi cara. Y luego si os suscribís también. Os unís en la plataforma morada. Y acá abajo en mis pantalones podéis venir a ver otro vídeo. Si os quiero un montón que esta patata me peta. Y que nos vemos mañana en directo.